Hola a todo el mundo, estamos viendo un vídeo bastante diferente Porque estaba navegando por aquí por internet Y me he encontrado, de casualidad básicamente En PC Componentes, que es una página que conoce mucha gente O todos, o muchísima gente Pero he comprado componentes y todo eso, joder No, no me he comprado ni de coña He visto este móvil, este producto que vende PC Componentes por 12.100 euros, ¿en serio? No, no, son 12.100 euros El típico Nokia de mierda de estos de hace siglos, se podría decir casi Que son piedra, que son basura Hombre lo he encontrado, por 12.100 euros Empecé componentes y encima veo que hay 43 opiniones Y en todas las opiniones han puesto como 5 estrellas Que es la máxima valoración A ver, una vez, valoración media Recomendado 100% ¿Pero qué es esto, tío? Voy a leerlo en los comentarios Este, invitado Sinceramente, una gran compra ¿Cómo? El hecho de no agotarse nunca La batería me libera de preocupaciones ¿What? La mano lo utiliza también para afilar los cuchillos Como gato de emergencia Porque mierda me da en el coche E incluso como martillo para clavar los clavos El mío es rapidísimo como siempre ¿Ventajas? El adamantium Adamantium, perdón Le da una sensación de alta calidad De ventajas Que se te caiga al suelo Y estar cavando para recuperarlo ¿Verdad que sí? A ver Esto no es muy normal ¿En serio es esto real? Que sí que Estoy en la página de PC Componente Como podéis ver Que estamos aquí Que sí ¿Hola? Que hay un Nokia de 10.100 Esto es una broma A ver, es una broma Me imagino Porque no Primero, como alguien Por 2.000 euros 12.000, perdón ¿Compre esta mierda? Que se ha timado, tío Porque no sé A lo mejor se piensa que eso es la hostia Pero eso es la puta mierda, ¿vale? Que nadie lo compre Encantado con la... Es que en serio Esto es... A ver Esos mensajes troleo Pero vamos Todo el mundo lo sabe Me vino cargado al 70% Y después de un mes Le uso con Amor de batería Perdona Estoy leyendo, ¿vale? La batería ha subido al 80% Te hace un poco en llegar Y estaba abierto Al preguntarle al repartidor Me dijo que había pinchado una rueda Y como no tenía gato hidráulico Lo dice el móvil A ver Es un gran móvil Con un gran poder Pero... Pero que conlleva Una gran responsabilidad De hecho El triángulo de la bermuda Antes era un cuadrado Pero dejó de una esquina Lanzarle este móvil Y a mi primo Se le cayó de la mesita Y extinguió Lo tirasario ¿Pero qué es esto, tío? No es mal Que se haya librado De la multa del sepulcro Porque se ha entregado Lo del meteorito Mucho Capaz de crear agujeros negros Única forma de acabar Con su Norris Una desventaja Tienes que estar todo el día Conectado al sol Para que la prueba estrella Sigue funcionando, tío Estoy casi llorando ¡Ay! Esperad Esto es una maravilla Porque me he encontrado Una técnica maravilla Yo mira que Busco esta página Para encontrar Porque quiero comprar Un PC Topopino Pero nunca me he encontrado A este, tío Es una locura El Nokia, por cierto Se llama Pues si lo queréis ver vosotros Mirad, lo podéis, eh Nokia 33110 Creo que con esto Y PC componentes En el buscador Creo que lo encontráis, eh Si queréis Hay muchos comentarios No puedo leerlo a todos Se me acaba de caer al suelo En chistro de vivienda Donarme si quieres Donarle por Paypal, ¿sabes? Esto es Esto es la hostia, tío La gente aprovechando ¡Ah! ¿Pero tú qué? Desde 2015 Los comentarios Que esto es de 2015, eh Un año y medio Un año y medio ya de esto Y no me había enterado Está oculto Está muy bien para comunicarse En conflictos bélicos Mi abuelo estaba luchando La pantalla de Stalingrado En última instancia Lo utilizó para destruir Un panzer Un panzer No sé qué es En realidad Calidad-precio está mejor Si no me lo ha sido por esto Ahora mismo estaríamos Hablando alemán Mi madre aún lo usa Como su teléfono personal Fue, es Y será el móvil Objeto de deseo Por su amplia gama De funciones que ofrece Sí Apagar y encender De cago en la puta Un móvil donde El hardware y el software Hace que sea el móvil del año Batería casi infinita Y un peso de 300 metros Teléfono increíble Larga derecha de la batería Juego a 72 Carcasa casi rompable Sí, eso sí Eso sí Un gran teléfono Llevo sin cargarlo Que 5 días Se me le queda Y el envío rapidísimo Un día Yo lo tenía increíble El teléfono Lo puedo utilizar como pala Martillo, pico Hacha Si en las pelas Uno se desgasta Tenía que estar En Minecraft Este teléfono El mejor móvil de la historia Rebuste En 10 años De que ocurría El juego de la serpiente Me ha abierto un nuevo mundo Nunca vi gráficos tan realistas Mi cuñada me regaló una funda Pero se desintegró Al ponérsela Perdí el cargador Hace 5 años Pero no he vuelto a hacer No hace falta falta Recuerdo Cuando me quedé perdido En el monte En el 2001 Y sobreviví Porque pude usarlo Como arma arrojadiza Con todos los lobos Y conseguí hacer fuego Chocándolo con una piedra Aprende de saber Sobreviví Decidí guardarlo Como una reliquia En un cajón A día de hoy Todavía le dura la batería Y la alarma Que tenía programada Sigue sonando Igual que reloj Casio Que sigue contando Las horas en punto Aunque esté limitado A una unidad Por cliente Gracias a que te dan Muchos puntos Por la adquisición Dependiendo de comprar A PC cero Todo el estoque De PC componentes Y me ha sobrado dinero Hasta para invitar A colegas A unos componazos Bien jugado El pene No voy a leer más Porque son muchísimos Bueno, muchísimos Me dan ganas Hasta escribir uno Tío No sé No voy a leerlos todos Porque quiero que Vosotros también Leáis algunos Tío Pero son todos Del mismo día 28 de diciembre 28 de diciembre Por el día De los inocentes Oye, pues mola Mazo Pero este año No ha habido El 2016, ¿verdad? No había imágenes, tío Titor Titanic Eliezer Oye, está mola Muchísimo La verdad No la había visto Nunca Se puede comprar Por separado 12.100 euros Y sin IVA 10.000 Bueno, oye No está mal, ¿no, chicos? Hasta aquí el vídeo Obviamente Era un producto Mentira Del día de los inocentes Es obvio Pero mola un huevo Espérate que hay preguntas ¿Eh? Es cierto que Trump Quiere hacerse un muro Con estos móviles No encuentro este móvil Con fondo En ningún sitio Madre Oye, mola Mola un montón, tío Mira, me ha hecho Un comentario Bueno El móvil hace pagas Sí Vendo percorsa Del año 1992 Con Nokia Incluido Con este Nokia Incluido Mola un montón Yo soy gamer Y me pregunto Si tiene el Snake Que es el juego De serpientes De mierda Que tiene este móvil Instalado Por defecto Si no No me interesa Y si no No me vale Para YouTube Mola más Bueno, pues hasta aquí el vídeo Porque era Este producto Que mola un montón, tío Y yo lo quiero Yo voy a comprar Voy a comprar Tengo el Paypal Así que Me da igual 2.100 euros Yo creo que Vale la pena La verdad, chicos Bueno, venga Nos vemos en el siguiente vídeo Increíble, tío Increíble Hasta luego